Lejos en la gran ciudad, escondidos en algún lugar, inventando cualquier tontería, para verlo solo una vez más. El regreso de Javier Flores, el famoso Chicago. Lejos en la gran ciudad, escondidos en algún lugar, inventando cualquier tontería, para verlo solo una vez más. No odio continuar así, sin poder gritarle a todo el mundo, este amor que existe entre tú y yo, pero es la única forma de estar junto. Todo esto va contra mi voluntad, quererte amar, libertad, pero te vengo a mirar. No te escondidos, si nos dan la gana de besarnos, sin rendir la cuenta lo prohibido, que no caiga lo necesario, y luego que mis manos quiten tu vestido. Entender el brillo de tus ojos, con el simple roce de mis dedos, si la vida es solamente una, para qué esperar, si solo a ti te quiero. Te quiero, si solo a ti te quiero, y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Y esto si está bueno, oye, 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 escúchala, infamoso travieso, y todos los infamosos del barrio. Para la infamosa, Nayeli, y la pequeña, Wendy, en Nueva Jersey. Llejos en la gran ciudad, escondidos en algún lugar, inventando cualquier tontería, para vernos solo una vez más. Podio continuar así, sin poder gritarle a todo el mundo, este amor que existe entre tú y yo, pero es la única forma de estar junto. Todo esto va contra mi voluntad, quererte amar sin libertad, pero que me voy a mirar. Escondidos, sin tocar la gana de besarnos, sin rendirle cuenta lo prohibido, que mi boca haga lo necesario, y luego que mis manos quiten tu vestido. Y entender el brillo de tus ojos, como siempre roce de mis dedos, si la vida es solamente una, para qué esperar, si solo a ti te quiero, y si solo a ti te quiero, y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Víctor Fox Pop, esta se va hasta el Chicago, para el DJ Callejero. Un éxito más de los infamosos del barrio.